¿Recuerdas a Friday Night Funkin'? Pues yo iba a aparecer ahí, ¿qué? ¿Hay alguna duda? Pues ahora les explico Pasa y resulta que hace dos o tres años Me contactaron personalmente Para poder hacer una canción para Friday Night Funkin' Ya que les había gustado mi trabajo Musical, así que yo me puse Manos a la obra para terminar la susodicha Canción, y la verdad en opinión Personal, quedó preciosa Mas sin embargo a la hora de entregársela Al que me había contactado Pues resultó que decía que no era tan Apropiada, y entonces yo me quedé así como de ¿Qué? Y dije, ok, la voy a Modificar para ti, pero yo me voy a quedar Con mi versión, y hasta le pedí permiso Para poder subirla a Spotify, y a YouTube, y a todas las plataformas, y Con mucho gusto, me dio el permiso Así que la pueden ir a escuchar, y ahora Les voy a poner un pequeño fragmento ¿A poco no está chula? Y al final pues yo me quedé con mi versión Y ellos con su versión Y desde ahí ya no supe qué pasó con esa versión La verdad, y qué pasó con Subir la Friday Night Funkin' Pero mi versión ahí la tengo, y la pueden Ir a escuchar precisamente ahora cuando No se desquieren, y en fin, y así es como Quedó mi pequeño easter egg de Friday Night Funkin'